Filtración de datos reservados del INAHU se debería a hackeo de correos de funcionarios. Este fin de semana el hacker argentino Mauro Eldrich informó en su cuenta de Twitter que se habían divulgado más de 200.000 registros personales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Ante esta situación el INAHU emitió un comunicado en el que aseguró que el directorio y las áreas competentes estaban atendiendo la situación, recorriendo los caminos y cumpliendo las instancias que corresponden. Este lunes el presidente del INAHU, Pablo Abdala, dijo en diálogo con doble clic que el instituto se enteró de la filtración a través de Twitter y comenzaron a trabajar para descubrir el origen de los datos. A su vez explicó que por el formato y los indicios que recogen los técnicos, los datos habrían obtenido el hackeo de algunos correos personales de usuarios que tienen acceso al sistema. Son datos personales de niños y adolescentes, pero muchos de ellos son datos históricos. Fíjense ustedes que el propio número lo revela. Pongámosle que efectivamente accedieron a 211.000 datos. Evidentemente ahí por lo menos la mitad o muchos más son datos viejos que corresponden a vínculos que ya no están vigentes. Abdala señaló que los datos divulgados son reservados y que dentro de la información hay datos como nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento y estado con respecto a la institución de niños y adolescentes y manifestó su preocupación sobre la situación. Sí, yo creo que es un llamado de atención al estado uruguayo, pero es un llamado de atención, creo que hoy en día, de carácter universal. Y esto no es por supuesto, por reducir la responsabilidad, desde luego que nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca. Ahora, el tema de la ciberseguridad es un tema que se vuelve cada vez más complejo, cada vez más desafiante. Esto parece claro que es así. A mí lo que me dicen en este caso es que inclusive esto podría estar asociado a un problema, que también tenemos que en eso trabajar y asumir la responsabilidad vinculado con un posible error humano. Abdala comentó que en la última semana los equipos técnicos habían detectado algunas dificultades con los correos y evaluan si se trató de un caso de phishing, es decir, cuando se engaña a una persona para que comparta información confidencial a través de respuestas a correos electrónicos aparentemente oficiales.